Amigos, y realmente se siente una emoción cuando la gran mujer, la gran madre, gran hija, gran cantante, gran empresaria, la número uno del regional mexicano, siempre inolvidable Jenny Rivera, deja el legado a su familia y a sus fanáticos. El día de hoy quiero hablarles de una historia que a mí en lo particular me motivó a leer y al escuchar un poquito de ella y aquí lo tengo en exclusiva para todos ustedes, cómo el legado de la diva de la banda Jenny Rivera ha cambiado su vida, una gran fanática y también le damos la bienvenida el día de hoy aquí a la nota picosa con su chullito. Ya la tenemos aquí en la línea y su nombre es Ana Galí. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, muy bien, muchas gracias. Aquí muy contenta de poder hablar con todos ustedes. Saludos desde Ciudad de México. Muchísimas gracias por tu tiempo. Te queríamos comentar acerca de que en este especial que estamos haciendo precisamente desde Jenny Rivera. ¿Qué te motiva sobre Jenny Rivera? ¿Qué me motiva sobre la gran señora, sobre Jenny Rivera? Muchísimas cosas. La primera vez que yo escuché un tema de Jenny fue en el 2008 y fue justamente un tema que se llamaba Querida Socia. Lo escuché en una radio mexicana y me cautivó el tema y su voz y eso me hizo empezar a buscarla, a saber quién era porque en ese entonces Jenny todavía no venía a México, entonces no sabíamos mucho de ella. Así que empecé a buscarla y encontré en internet un espacio que no sé si recuerdan que ella tenía, que era MySpace. Y ahí empecé a buscar quién era Jenny, qué hacía y cuáles eran como sus motivaciones para cantar. Y así me fui enrolando con ella y me fui llenando de su música. Tuve la oportunidad de ser o de presenciar dos conciertos donde ella cantó y obviamente tengo todos sus CDs, tengo toda su información y empecé a dedicarme al canto y yo a retomarlo y empecé a cantar temas de ella en eventos donde yo me presento con mucho amor y de hecho tengo un CD que yo grabé hace tiempo en donde la dedicatoria pues le doy las gracias a ella por motivarme a cantar otra vez, por su valentía, por su fuerza, por nunca renunciar a sus sueños. Y también quiero decir algo, yo tengo mi número de JUnit, yo soy la JUnit 15903, ahí estoy en los récords. Así que evidentemente para mí Jenny pues no solamente es una gran cantante sino también una inspiración como mujer. Así es, muchas gracias. Quiero decirte Ana Galí para quiero presentarte al público y a la gente cómo empieza un poquito de tu historia, cómo conocemos un poquito más de ti. Primeramente decides tan emocionada a grabar el tema Dos Botellas de Mezcal, lo subes a las redes sociales, después nos llega aquí a cintasacuariomusica.com, platicamos junto con Don Pedro y él decide mandarte una canción tan hermosa del autor Gustavo Perea que se llama Recordando a una Diva y yo estaba en la oficina cuando llegó el audio y vi esa interpretación y se me enchinó la piel, qué canción tan bonita junto con el grupo Código BS que lo grabaste en Los Estudios 2 con tu esposo Lalo Aguilar. ¿Es correcto? Cuéntanos un poquito. Por supuesto que sí. Dos Botellas de Mezcal es una canción muy importante para nosotros las fans de Jenny porque fue de las últimas cosas que ella hizo y obviamente ese tema nos remonta mucho a la arena Monterrey que fue su último concierto, la última vez que pudimos sentirla viva en un escenario y eso fue lo que a mí me hizo motivarme a grabar ese tema en particular que ella también interpretó y que lo interpretaba con tanto sabor y con tanta fuerza y sí, justamente me decidí a abrir un canal de YouTube yo empecé a retomar el canto desde el 2014 poco a poco, ha sido muy difícil mi lucha como fue la de ella también, por eso me identifico tanto con ella y lo grabamos en el estudio de mi esposo precisamente en Los Estudios y el grupo Código BS es un grupo de amigos de nosotros que realmente siempre ha creído en mí y me ha apoyado en todos, son chicos muy talentosos de Baja California que también están buscando un lugar en la música y que son muy disciplinados y muy entregados y la verdad es que cuando grabamos esa canción en el estudio tuvimos que detener la grabación varias veces porque yo no podía dejar de llorar, la verdad. Es una letra que describe perfectamente la vida de Jenny Rivera. Sí, claro que sí, me percaté el sentimiento, tus palabras al cantarle esta canción precisamente y cómo te sientes, verdad, porque yo pienso que es un sueño hecho realidad cómo te sientes que ahorita estás trabajando y estás produciendo un proyecto tan importante como es un homenaje a Jenny Rivera aquí en su casa, en su casa de Jenny Rivera porque estás trabajando junto con su papá, estás trabajando en Cintas Acuario donde ella empezó a dar sus primeros pasos de grabación. Pues es muy, es mágico, la verdad es mágico porque yo desde el año que él murió que fue para mí un día muy difícil, me he dedicado a conservar su imagen en mi vida y en mi casa poca gente lo sabe porque eso son cosas que borro para mí, pero a ustedes se los voy a compartir yo en el altar que tengo en mi casa donde rezo todos los días, tengo una mariposa, tengo una foto de Jenny desde el día que ella murió y siempre prendo una veladora para ella y nosotros cuando mandamos esas Cintas Acuario, yo no lo podía creer, empecé a brincar por toda la casa porque siempre he admirado y respetado mucho, pues no solo a Jenny, sino a la familia Rivera en general y hace poco antes de abrir mi canal de YouTube, yo no había podido ver en Telemundo la serie de Mariposa de Barrio y me la aventé todita una vez y dije, cuando la estaba viendo, yo decía a alguien, pues ojalá me cheque a mano para que pueda hacer algo y hace muchos años luchando, intentando que se me cierren mil cuentas y de golpe subo la canción y me dice mi esposo que nos están hablando de allá, pues obviamente no tengo como agradecer a veces me pellisco todavía y digo, será cierto, es como un sueño hecho realidad, como bien tú lo dices no tengo con qué pagar esta oportunidad más que echándole muchas ganas y honrando la memoria de Jenny que es la que me está ayudando desde allá arriba porque vemos que por ejemplo a ti te está cambiando la vida con esta, primero con la canción que decidiste dedicarle y ahora ya estás grabando una gran producción, yo escuchaba, ya que estás hablando de Mariposa de Barrio estaba escuchando a los actores como les ha abierto las puertas después de gran interpretación aquí tuvimos a una de las mejores imitadoras de Jenny Rivera, su nombre es Gia Faré que está tan agradecida yo lo quiero en su página, sí sí, está tan agradecida porque le ha abierto muchas puertas imitándola en San José, también grandes personalidades que le hacen homenaje y que dicen Jenny Rivera es mi bendición y la familia se siente tan contenta de que se siga recordando a su mamá se siga recordando a su hija y se siga recordando a su hermana pero me encantaría que en exclusiva nos regales un pedacito de esta tremenda canción que muy pronto va a venir en el homenaje a Jenny recordando a una reina en tu voz y gracias por tu tiempo cántanos un poquito de esa canción recordemos a las reinas y señores que se sientan alegría al cantar seguirán viviendo en nuestros corazones su presencia, sus canciones y algo más en un tiempo fue rebelde y atrevida y tuvo con las malandrinas amistad la admiramos pues tenía grandes ovarios, a la viva nunca vamos a olvidar viva la reina, que viva Jenny, que por siempre estará es imposible un día olvidarla, si sus canciones me hicieron gozar más o menos así va muchas gracias qué bonita canción desde que yo la escuché dije el público, la gente que queremos tanto a Jenny que la extrañamos ¿verdad? porque muy poquita gente sabe lo que realmente se siente a partir de ese domingo 9 de diciembre no es fácil perder a un ser querido, no es fácil perder a alguien que tú quieres tanto pero tenemos que estar conscientes que el tiempo de Dios es muy importante y ella se encuentra en un lugar más contenta, ya no sufre, ya no la hacen llorar, ya no la lastiman pero le queremos dar las gracias a Ana por su tiempo aquí va a estar formando parte de esta gran familia Cintas Acuario Música Anita, ¿dónde se puede comunicar contigo la gente, el público en tus redes sociales? pues ahorita pues tengo un canal de YouTube que es justamente Ana Gali ahí estoy subiendo mis canciones y si no pues en mi perfil de Facebook también ahí me pueden buscar y no sé si haya tiempo de que agreguen algo más rápido que quisiera expresar antes de terminar la llamada yo quiero darle las gracias a Cintas Acuario y a Don Pedro Rivera por seguir creyendo en las personas que queremos hacer algo en la música y yo tuve la oportunidad en el 2015 de ir a Estados Unidos, ahorré durante un año para poder ir a la tumba de Jenny y llevarle unas flores y eso me hace muy feliz muchas gracias Ana, gracias por ese gran corazón no se les olvide a toda la gente de CintasAcuarioMúsica.com aquí vamos a tener todos los videos de estas canciones que se vienen muy muy pronto en homenaje a simplemente la mejor la malandrina, la chacalosa, la reina de reinas y por siempre la número uno del regional mexicano Jenny Rivera Anita, muchas gracias te deseamos lo mejor en tu vida y en tu carrera en nombre de Cintas Acuario Don Pedro Rivera y Luis Fonse te queremos agradecer por tu tiempo gracias y que Dios te bendiga muchas gracias a ustedes y muchas bendiciones y saludos y le queremos dar las gracias a Ana por tan bonita interpretación y van a disfrutar un poquito más de esta bonita canción solo aquí en CintasAcuarioMúsica.com es muy bonito y es muy emotivo verdad es una mezcla de emociones al hablar de una gran persona que ya no está con nosotros pero la queremos, la amamos y la recordamos y por siempre vivirá en nuestros corazones ahora les quiero presentar a una gran amiga mía personalmente nos conocimos a través de las redes sociales nos empezamos a escribir y hicimos el click inmediatamente cuando notamos que nos gustaba el mismo artista y ese gran artista fue Jenny Rivera y sigue siendo Jenny Rivera nos comunicamos y aquí les quiero presentar porque hasta a partir de este día hasta el día de hoy seguimos en amistad conozco a sus niños conozco a su familia y he tenido la oportunidad de visitar su casa su nombre es Jessica Hernández y ella vive en Corona, California le damos la bienvenida Buenas tardes, estoy aquí contento con una emoción que solo los fanáticos sabemos que se siente y quisiera yo platicar contigo y que nos cuentes un poquito porque tú me has contado a mí la historia de lo que significa pero ahora queremos entregársela al público ¿Qué significa para ti Jenny Rivera? Ay, mi diva Jenny Rivera ¿Qué puedo decir de ella? O sea, podría durar horas y días contándote de ella ella significa para mí un gran ejemplo una gran señora, una gran mujer que nos enseñó a no rajarnos a pelear por nuestros sueños que a pesar de lo difícil que puede ser la vida a veces y lo duro que puede ser de los trompillos que podemos tener siempre levantarnos y seguir con la frente en alto esa personalidad que ella tenía chiquito era única su música, su carisma, sus fuerzas sus ganas de salir adelante a pesar de todas las cosas que le pasaron ella nos enseñó lo más que nada a no rajarnos a ser un buen ser humano a ayudar si hay tanto que Dios nos da aunque sea donar poco de las bendiciones que nos ha entregado era una gran mujer y sigue siendo porque no hay nadie que va a igualarla nunca este, intachable una mujer que sobre todo lo que ha pasado ella ha sido excelente una excelente mamá una excelente hija, hermana simplemente una gran señora te puedo decir que es una gran señora que es muy difícil a que en estos tiempos haya gente así que sea una excelente persona y ese ejemplo chiquito y con su música, su belleza por dentro y por fuera a mí en lo personal me ha ayudado a ser una mujer fuerte a que a pesar de que también soy mamá soltera yo sé que sola puedo y sabes que como decía ella firme y sin temor y con la frente en alto y con el poder de Dios y de ella me he logrado tantas cosas en mi vida y es simplemente una mujerona una gran señora una diva que siempre vamos a llevar en nuestros corazones y que nunca vamos a olvidar y que a pesar de que físicamente ya no está con nosotros todavía no sigue dando ese ejemplo para las nuevas personas nuevos nuevas etapas de niños mis niñas mis niños mis sobrinitas de tres años saben quién es la señora Jenny Rivera y ese me huyese tanto porque como te digo siempre sigue y seguirá siendo la gran señora pues muchísimas gracias por tan tan bonitas palabras porque definitivamente ella vino aquí con un propósito y el propósito lo dejó muy claro una mujer imperfecta con muchos defectos pero con muchas virtudes porque ayudó a tanta gente y vino a levantar la voz precisamente les voy a comentar un poquito más de mi anécdota pero quiero darle las gracias a Jessica por tu tiempo y por seguir tan leal tan leal a Jenny Rivera porque hay muchos fanáticos que decían ser leales y ya no lo son o algunos fanáticos que dicen ser fanáticos y atacan a la familia gracias por ser tan fiel al amor de Jenny Rivera te queremos mucho gracias por tu tiempo y que Dios te bendiga gracias Chiquito igualmente te quiero mucho y especialmente a toda la familia Rivera muchas gracias por ser como son gracias gracias adiós adiós muchísimas gracias a Jessica Hernández por su tiempo y que bonitas palabras de la número uno del regional mexicano y si tu tienes una anécdota o quisieras gritarle al mundo lo mucho que amas a Jenny Rivera comunícate con nosotros porque yo personalmente voy a hacer los programas de Jenny Rivera en todo el año porque se lo merece es la número uno y trabajó tan fuerte por su vida por su familia y por sus niños así es de que aquí espero tu comentario y también quiero enviarle un saludo a Jonathan que siempre ve nuestros videos y dice Chuyito por favor ya no digas gracias porque en todos tus videos dices gracias porque en todos tus mensajes dices gracias entonces voy a tratar de no decir gracias pero gracias por ver los videos gracias por ver los comentarios y gracias por escribirme y les mando muchísimos besos y se ha llegado marzo mi gente se ha llegado marzo y llega a la pantalla chica la familia consentida del regional mexicano de Rivera solo por NBC Universo y tú no te lo puedes perder porque viene con grandes exclusivas solamente para ti y si estás en Los Ángeles no te puedes perder de esta noche romántica este viernes 9 de febrero en el M3 Live en la ciudad de Anaheim porque se presenta el toro del corrido Lupillo Rivera el patriarca del corrido Don Pedro Rivera Diana Reyes y Leonardo Torres compra tus boletos www.tiqueton.com y aquí toda la información y te voy a traer toda la exclusiva de lo que pase en ese día así que ahí nos vemos y nos vemos